Vale chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal Y bueno, en esta ocasión venimos con Geometry Dash Espero que les vaya a gustar este pequeño gameplay Y hoy tengo planeado cruzar todos los niveles Como pueden ver aquí nada más el nivel 1 ha llegado al 25% He tenido planeado cruzar todos, bueno no cruzarlos porque obviamente no voy a poder Pero lo que tengo planeado es jugar uno por uno A ver cual de todos cruzamos El único que he llegado lejos es este de aquí con 51% Pero hoy vamos a iniciar desde el primero Y vamos a ver hasta donde llegamos Así que vamos a darle el primero A ver si no me dan los temas del copyright Porque en unos ya los había subido y me dieron el tema de derechos de autor Lo bueno que no me cerraron el video Pero si en algún momento llegan a escuchar que el video no se escucha Es por eso, por temas del copyright en el cual yo silencie lo que viene siendo el video Este... Y bueno, para que no vayan siendo nada Que luego no se escucha el video Que esto y que el otro Pues es, va a ser por eso Por esa misma razón De que no se escucha Y bueno, pues nada Una vez dicho eso Este... Vamos a seguirle jugando Al primer nivel de Geometry Dash La verdad dejé de subir Opa, opa Bien Esos tres puntos Esos tres picos, perdón Dan Cáncer Dan cáncer Vale Nos callamos Bien Bien Uy Vale Vamos bien, vamos bien Opa, vale Chiquillo Vale 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 No ¿Qué dices? Ah Vale chicos Esto Pasa cuando nos emocionamos Y Pues ahí perdemos Pero bueno Eh Ni modo Vamos a darle al siguiente nivel Así nos vamos a ir Solamente un intento por nivel A ver cuál de todos cruzamos Estábamos a nada de cruzar el nivel Y Con las tres estrellas ¿Sabes lo que le digo? Pero bueno Vamos A ver Vamos a tratar de cruzar este Aunque Lo veo muy difícil Pero vamos a ver Si lo cruzamos Ay Ahí quería agarrar esa moneda Pero Vámonos sin moneda Vale Vámonos sin monedas Vamos a tratar de cruzar el nivel Sin monedas Uy Ahí podía agarrar esa Que estaba muy fácil Ay Vale Opale En esta no Vale 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 Ahí salta Arriba 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 Bien Vamos 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 allá Vamos allá Vale Vamos Uy ahí tengo miedo Con los picos Porque siento que Le doy Más de lo que tiene que ser Vale Vámonos a cruzar el primer nivel Chicos Vale Pues Es el letrero Es el letrero que Espero que estés escuchando bien el audio No sabías de sincronizar Fuck Que me caga esto Gracias por jugar Por favor No gracias Vale Vamos a darle al tercero Vale Vamos A ver cuantos niveles Cruzamos hoy Vamos El audio La música está como que muy No sé Ay Dios Valo Pues nada Tercer Cuarto nivel Ok Quinto nivel Me callo Me callo Bien Vamos Ah Vale Vamos a darle La Ok Aquí ya vienen los difíciles Me concentro Me concentro Vale Iba yo a verla ahora Pero Vamos Vamos Opa Bien Bien chicos Perdón si no Hablo Pero Me estoy concentrando Vale Pensé que iba de cabeza Monedas ahorita Ay Dios Ahorita no me interesan Las monedas Aquí Ay no Brinqué mucho Brinqué mucho Vale Jumper Vale Al menos hemos llegado Al más del 50% En los más difíciles Está Está chistoso Vale Concentra Concentrazado Bien Aquí te pone de cabeza Bien Aquí simplemente es hacer esto Aquí otra vez esto Aquí otra vez esto Vale Vale No Vale 50% No 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 está mal No está mal Tiempo No sé qué Vamos 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 allá Vamos allá Vale Este sí No les prometo nada Está difícil Ni en mi móvil Lo he podido cruzar Vale Vale No puedo creer que De todos Nada más Hay gallo cruzado Uno Vamos No 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 Sí No O sea Si no crucé A los demás Este no lo cruzo ¿Sabes? Vamos Pero al menos Llegamos Vamos Allá Extin... No Tampoco Tampoco Vale Vamos Vale No creo cruzar bien los niveles De hecho Ni los creo cruzar Vale 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 chicos Estoy Concentrando Veinticuatro por ciento No está nada mal No está nada mal 30 of everyday Vale Fuck man Fuck man Vale Pues nada Electro Electro man Adventures Vale Si no cruzar Si no cruzar los otros Este menos No Siempre me equivoco Clubstep No ¿Cómo voy a cruzar clubstep? ¿Ven? A ver Eso no cuenta Eso no cuenta Vale Nos toca Electrodynamic Es un intento Por nivel Vale 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 Motherfucker Hexagonal force Vamos Vamos No Que me le ve mucho Siguiente Ah Vale Vale Este es el que ha llegado Al cincuenta y uno por ciento Vale Vale Concentrasado Vale 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 Vamos Me estoy concentrando O sea No 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 piensen Que Que no Quiero Hablar Uy Vale Casi 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 la Casi la lio ahí Vale Aquí está la navecita Ay Dios Vale No Chicos 83% Pues nada No Si no crucé The red everything El primero Esto no lo cruzo Ven Pues nada ¿Cuál va? Yo me truco al dominator Vale Pues nada Simplemente Cruzamos uno Porque el siguiente que viene Obviamente no lo voy a cruzar Sería ya un milagro Un milagrazo ¿Sabes lo que te digo? De cruzar esto Que me lleve dos semanas En mi móvil Cruzar esto Pero Pero Es nada Aquí estamos Deathlocker Oh Casi la 2% Es un gran avance Vale Chicos Espero que les haya gustado El video Bueno Espero que les haya gustado El video Chicos Comenten Compartan Suscríbanse Denle like Si quieren que cruce Yo Algunos de estos niveles Que dejamos Aquí Pues nada Este casi lo cruzamos Y Nada Espero que les haya gustado El video Chicos Comenten Compartan Suscríbanse Síganme En twitter Síganme En facebook Suscríbanse Al canal Y Bueno chicos Espero que también Hagan visto el video De Pumas Contra Athletic Club Que es un nuevo torneo Resumido Y se vienen más torneos Así que nada Yo me despido Yo soy su amigo PestGamer Y nos vemos En el siguiente Video